Para ti Lorenita, con mucho sabor En la perla Tapatía, nació para el mundo entero Una mujer mexicana, orgullo y un gran ejemplo Desde pequeña tenía el gol puesto en la mirada Colgando la pelotita, muy bien que ella le atinaba Lore, Lorenita Ochoa, le muestra como se gana Lore, Lorenita Ochoa, siempre en la primera plana Lore, Lorenita Ochoa, el campo a ti te merece Lore, Lorenita Ochoa, te ve el pasto y reverdece Y esto, para que lo goces Tropi es puro sabor A la campeona del mundo, estrella de buena suerte Tomó el premio nacional de manos del presidente Polquista de corazón, los títulos se acumulan En el libro de la historia, como Lorena ninguna Lore, Lorenita Ochoa, te muestra como se gana Lore, Lorenita Ochoa, siempre en la primera plana Lore, Lorenita Ochoa, el campo a ti te merece Lore, Lore, Lorenita Ochoa, te ve el pasto y reverdece ¡Viva México! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!